¿Qué es la universidad caótica del Perú? Primera universidad caótica del Perú, ese lo vendría. ¿Qué nombre le pondría a la universidad? Le pondría PUC como nombre propio, normal. Yo creo que, bueno, deberíamos conservar, supongo que las iniciales, la PUC. Yo creo que si llegamos al punto en que de verdad que cambiar el nombre, yo creo que sería bueno conservar las iniciales de la universidad. Solamente con PUC y dejaría a la interpretación. De repente podríamos considerar simplemente cambiarle a la universidad del Perú. Yo conservaría al menos la sigla PUC. Le pongas el nombre que le pongas siempre va a ser la PUC. Me parece que el nombre es un poco como tu sello, un poco lo que te da identidad. Entonces si te cambian el nombre es como si perdieras un poco, no tu esencia, sino más bien un poco de tu superficialidad, un poco de tu imagen. Yo creo que si pierde la denominación de Pontificio Universidad Católica del Perú, pierde todo el prestigio asociado a ello. Un nombre completamente diferente sería un poco chocante, aunque al fin de cuentas uno tendría que aceptarlo. Creo que de todas maneras el cambio, sobre todo para los que estamos estudiando ahorita, de repente podría ser un poco chocante. Me sentiría muy mal definitivamente, pero en este caso creo que obedece a factores externos. Esperemos que así nos suceda. Sentiría como lo que se siente cuando te da una patada en el trasero, eso sentiría más o menos.